El ministro británico de economía y el de salud acaban de presentar su renuncia por ciertos desacuerdos según ellos con el primer ministro británico con Boris Johnson y con estas dos renuncias de representantes importantísimos y además con muchísima influencia de la esfera pública y política del Reino Unido parece ser que se debilita todavía más la imagen de Boris Johnson en el interior del Reino Unido y es que recordemos que ha sufrido varios intentos para desestabilizar su gobierno en el pasado si ustedes recuerdan ya se había organizado una cumbre con el propósito de destituir al actual ministro británico a Boris Johnson y por supuesto que sin duda alguna estas dos renuncias les repito del ministro de economía y del ministro de salud por parte del gabinete del actual gobierno encabezado por Boris Johnson podría ser una inigualable oportunidad para la oposición británica es decir para la izquierda para que finalmente tengan los argumentos y logren destituir o por lo menos desestabilizar a Boris Johnson que aunque ha tenido muchísimos tropiezos en la vida política y pública del Reino Unido se mantiene como el principal contendiente y firme candidato a seguir presidiendo al Reino Unido pero aunque muchos están afirmando lo que ya les estoy comentando de que está muy debilitada la imagen política de Boris Johnson por lo menos en el interior del país hay también algunos expertos en geopolítica sobre todo expertos británicos que están mencionando que la imagen pública y política de Boris Johnson para nada sufrirá ningún cambio aunque hayan renunciado estos dos ministros importantes del Reino Unido y es que dicen estos expertos en geopolítica que la imagen de Boris Johnson en el exterior es tan buena por el papel y su posicionamiento en contra de Rusia y a favor de Ucrania y digamos este liderato que está tomando el Reino Unido en el bloque de la OTAN esto le ha ayudado muchísimo para también tener una imagen medianamente buena al interior del Reino Unido en las cartas de renuncia que presentaron los dos ministros que renunciaron afirmaron que se retiran por culpa de la no integridad por parte del gobierno de Boris Johnson haciendo referencia a posibles casos de corrupción dentro del gobierno británico pero lo que más llamó la atención es que ambos ministros se dijeron incompetentes para tener limpia su conciencia después de lo que está haciendo el actual ministro británico Boris Johnson esto aumenta claramente las posibilidades de que aprovechen este tipo de comentarios la oposición para destituirles repito a Boris Johnson manifestaron también en esta carta que repito presentaron estos ministros que se van del gabinete de Boris Johnson que aunque aman profundamente al partido conservador que encabeza Boris Johnson se catalogan como unos incrédulos y personas sin nada de fe en cuestión a que Boris Johnson logren caminar nuevamente al partido y dicen ya no hay vuelta atrás y la gente no nos va a querer nunca más en la presidencia y nosotros no queremos ser parte de ese gobierno que pase a la historia como el menos querido en la historia del Reino Unido pero en esta misma carta también recalcaron algo que yo les mencionaba anteriormente precisamente de esta postura de geopolíticos expertos que están diciendo que Boris Johnson en el exterior ha hecho un excelente trabajo y es que ambos ministros también en esta carta manifestaron y reconocieron el papel que está tomando Boris Johnson como un extraordinario líder mundial al exterior del Reino Unido específicamente en el tema de Rusia cuando el Reino Unido ha sido uno de los principales promotores de la idea de que Occidente tiene que ir de cara contra Rusia para frenarla de cara a cualquier intención que tenga contra otro país europeo así como lo hizo contra Ucrania pero recordemos que Boris Johnson fue uno de los promotores principales si no es que digamos la mente maestra detrás del Brexit que finalmente culminó con la salida del Reino Unido del bloque de la Unión Europea y que eso a los británicos sin duda alguna les encantó y por supuesto que no lo olvidan por eso Boris Johnson sigue teniendo medianamente una aceptación alta en el Reino Unido además ha sido tan bueno el papel que ha llevado a cabo Boris Johnson en la política exterior británica que como yo ya les he dicho mi hipótesis es que el Reino Unido está resurgiendo como esta potencia mundial y tarde o temprano en algunos años le va a estar compitiendo el puesto número uno a Estados Unidos como la potencia mundial y por supuesto a China como la segunda potencia comercial y económica a niveles mundiales pero ustedes que opinan de esta renuncia de los dos ministros tal vez más importantes del gobierno de Boris Johnson creen que se venga abajo la figura de Boris Johnson en el interior del Reino Unido o creen como yo que gracias a toda esta política exterior tan buena que ha llevado a cabo el Reino Unido en toda esta situación de Rusia le va a alcanzar a Boris Johnson para reafirmar su posicionamiento en el Reino Unido déjame tu opinión en la zona de los comentarios bienvenidos a un nuevo video de Geopolítica en el cual como ustedes ya saben les voy a platicar lo más importante que ha acontecido a niveles diplomáticos y geopolíticos alrededor de todo el mundo y vámonos rápidamente con la segunda noticia del día de hoy y es que Macron, el presidente francés, se reúne con Lapid que es el nuevo primer ministro de Israel del cual ya hablamos hace apenas algunos videos pues se reunieron justamente con el objetivo de que este escalamiento en la confrontación entre Israel e Irán no avance a una confrontación mucho más directa y mucho más fuerte que escale a niveles internacionales y que arrastre con ello a los socios de Israel, a la Unión Europea y Estados Unidos sobre todo porque recordemos el nuevo pacto nuclear entre Israel y Estados Unidos dicen está muy próximo a concretarse en donde precisamente la Unión Europea con Macron y Olaf Scholz a la cabeza están intermediando entre Estados Unidos e Irán y es que les recuerdo la noticia que les di hace apenas unos videos que cuando tomó apenas el día viernes posesión Lapid como el nuevo primer ministro de Israel inmediatamente amenazó al gobierno de Irán diciéndoles que Israel iba a tomar cartas en el asunto de manera inmediata si acaso Irán levantaba una sola arma pues Macron inmediatamente se dio cuenta de esto y está tratando de abogar por la paz en toda esta región del Golfo y del Medio Oriente y esto claramente porque ya les comenté no quiere la Unión Europea y Estados Unidos que Israel haga que se caigan los avances en el pacto nuclear con Estados Unidos e Irán además Macron le recordó a Lapid el nuevo primer ministro de Israel en esta reunión que el nuevo pacto nuclear que se está cocinando entre Estados Unidos e Irán es más que positivo y le hizo un llamamiento para que baje las tensiones en esta zona porque dijo cuando se logre tener un acuerdo con Irán para este nuevo pacto nuclear todos y cada uno de los países en el mundo estaremos más seguros que nunca Macron sin embargo reconoció que se han estancado las negociaciones precisamente porque Irán quiere que se le levanten prácticamente todas las sanciones de Estados Unidos y en general de Occidente algo que Estados Unidos y la Unión Europea no están dispuestas a hacer si a levantarle la mayoría de ellas pero no todas específicamente no pretende levantar las que están enfocados en el tema militar y enfocadas en la estabilidad y en la seguridad de toda esta región del Golfo que están enfocadas tenemos que decirlo en proteger a los socios estadounidenses a Emiratos Árabes Unidos Arabia Saudita a Egipto y al propio Israel de las manos de Irán que si se rearma sabe Estados Unidos sus socios inmediatamente van a empezarlos a atacar y eso causará una desestabilización en esta región del Golfo que Estados Unidos ha logrado tener bajo control en los años anteriores después de que ha logrado acuerdos comerciales entre estos países de diferente religión que sabemos lo difícil que es eso pues Estados Unidos ha logrado que tengan por lo menos acuerdos comerciales entre estas naciones un avance histórico donde Estados Unidos ha sido el principal promotor para la paz en esta región si ustedes quieren para sacar provecho pero los acuerdos comerciales ahí están el nuevo ministro de Israel subrayó después en una conferencia de prensa cuando terminó su reunión con Macron el presidente francés que Israel de todas maneras se van a mantener muy alerta en contra de Irán porque dicen desde Israel no confían para nada en que Irán todavía no tiene una bomba nuclear además lo dijo tácita y claramente el nuevo primer ministro de Israel porque dijo teniendo la aprobación y la bendición desde Washington ellos pueden hacer lo que quieran en esta zona algo que podríamos debatir pero sin lugar a dudas está más hacia la verdad que hacia la mentira pero tú qué piensas crees que finalmente se llegue un acuerdo entre Estados Unidos e Irán para que Irán no desarrolle bombas nucleares y crees que Estados Unidos levantará las sanciones que quiere Irán que se les levante para poder poner su firma en el nuevo acuerdo nuclear y también qué opinas del nuevo primer ministro de Israel crees que cumpla su palabra y sus amenazas con Irán déjame tu opinión en la zona de los comentarios y vámonos rápidamente con la tercera noticia del día de hoy es que Estados Unidos acaba de anunciar que va a empezar a utilizar globos aerostáticos para frenar las armas hipersónicas de Rusia y de China que hay que recordar le llevan ya cierta ventaja a Estados Unidos en este rubro militar la puesta en escena de estos globos aerostáticos dicen desde la Casa Blanca se va a acabar en el momento en el que Estados Unidos desarrolle por completo su programa hipersónico para ataque pero también el de defensa que recordemos también ya les he hablado aquí sobre los programas que tiene el Pentágono para el desarrollo de sistema de defensa contra armas hipersónicas obviamente enfocados en defenderse de China por otro lado hay que recordar que Vladimir Putin en el foro económico internacional que se llevó a cabo en la ciudad de San Petersburgo en Rusia dijo Vladimir Putin que Rusia o el ejército ruso mejor dicho tiene armas que en ningún país siquiera se imagina haciendo referencia dicen algunos a armas hipersónicas que inclusive tienen la capacidad de trasladarse de un continente a otro impresionante si esto es verdad pero algunos críticos del régimen del Kremlin están afirmando que todo esto solo son palabras y que se puede constatar porque el ejército ruso no está para nada tan fuerte como dice Vladimir Putin y esto se comprobó dicen cuando invadió Ucrania y se decía desde el Kremlin que la invasión iba a durar aproximadamente dos o tres días porque inmediatamente iban a tomar Ucrania y ya van casi cuatro meses de invasión y el ejército ucraniano sigue y sigue resistiendo cuando no se compara para nada en ningún rublo al ejército ruso pero ustedes que piensan a quien le creen a Vladimir Putin que dice que Rusia tiene armas que ningún país se imagina inclusive Estados Unidos o le creen a algunos especialistas que dicen que únicamente está alardeando y que en realidad el ejército ruso está muy pero que muy mermado y sobre todo que opinan del programa de desarrollo de armas hipersónicas y de defensa para esas armas hipersónicas que ya tiene China y Rusia por parte de Estados Unidos déjame tu opinión en la zona de los comentarios y vámonos rápidamente con la cuarta noticia del día de hoy que tiene que ver con Lituania este pequeño país limítrofe a Rusia pero también miembro del bloque de la OTAN que le está causando un montón de dolores de cabeza al Kremlin pues ahora ha dicho que va a apoyar a Ucrania con un envío de 10 millones de dólares enfocado exclusivamente para la reconstrucción de las ciudades que están siendo destruidas o que ya lo fueron por el ejército ruso durante la invasión del Kremlin en Ucrania todos los países occidentales ya están preparando el envío de ayuda humanitaria militar pero sobre todo en apoyo económico para la reconstrucción de las principales ciudades ucranianas lastimadas por esta invasión de Rusia en Ucrania y quien lleva la ventaja son aquellos países que se sienten más hostigados por el Kremlin entre ellos Lituania y Polonia la primera ministra de Lituania también afirmó que ya está en marcha un programa para aceptar a refugiados ucranianos en su país aquellos refugiados ucranianos que busquen hogar ya saben a dónde ir a Lituania este país que ha causado un montón de polémica porque recordemos se ha negado a que pasen las mercancías rusas que vienen desde Leningrado y que tienen que atravesar su país para poder llegar a Rusia estas mercancías que llegan por el Báltico y que Rusia ya ha acusado a Lituania de estar ocasionando estragos en la economía rusa única y exclusivamente por esta rusofobia pero desde Lituania están diciendo que ellos están apegando única y exclusivamente a las sanciones occidentales además la primera ministra de Lituania dijo que no le importe en lo más mínimo cualquier amenaza de Putin y dijo no le importa porque pertenece al mayor grupo militar refiriéndose a la OTAN y dijo nosotros podríamos acabar con Rusia en prácticamente algunos minutos porque si bien Rusia tiene un poderío militar considerable no se compara para nada al poderío que tenemos en occidente pero tú qué piensas crees que Lituania tenga esta posición como caballo de Troya para Rusia y sobre todo qué piensas que pasará en esta situación entre Lituania y Rusia crees que Rusia logre atacar a Lituania arriesgándose a un enfrentamiento directo con la OTAN y sobre todo qué opinas de estas declaraciones de la primera ministra de Lituania que dijo la OTAN podría acabar con Rusia en prácticamente minutos déjame tu opinión en la zona de los comentarios y vámonos rápidamente con la quinta noticia del día de hoy que tiene que ver con Estados Unidos y México y esta relación que cada vez supuestamente se va desgastando cada día más y es que se supone que Estados Unidos está analizando la posibilidad de remover de su cargo a Ken Salazar el actual embajador estadounidense en México esto porque dicen desde la Casa Blanca según el New York Times y un artículo que sacaron la Casa Blanca está preocupadísima por la cercanía que existe entre Salazar porque afirman en un artículo del New York Times hay algunas decisiones que ha tomado el embajador estadounidense en México que le han terminado beneficiando más a México que al propio Estados Unidos entonces digamos que en Estados Unidos según el New York Times se están planteando la posibilidad de que Ken Salazar esté prefiriendo ayudar a Andrés Manuel López Obrador que a su propio país a Estados Unidos López Obrador en la mañanera criticó arduamente al New York Times porque dijo están sembrando la duda en Estados Unidos para quitar a Ken Salazar que es un diplomático así lo dijo Andrés Manuel López Obrador un diplomático extraordinario y dijo no está para ayudar ni a uno ni a otro está para conciliar que se supone dijo Andrés Manuel eso tiene que hacer un embajador de un país en otro y dijo quieren poner a alguien que sea un títere de los intereses gubernamentales en Estados Unidos y dijo Andrés Manuel López Obrador no lo van a permitir porque en México así lo dijo no somos colonia de nadie menos de Estados Unidos pero tú qué opinas según lo que has escuchado cómo crees que está actuando Ken Salazar a favor de Estados Unidos a favor de México o simplemente a favor de la diplomacia déjame tu opinión en la zona de los comentarios y vámonos rápidamente con la sexta y última noticia del día de hoy es que el euro alcanza sus mínimos históricos desde hace ya 20 años esto con referencia al dólar que hay que decirlo el dólar ya se cotiza en 1,02 billetes de dólar y está perdiendo muchísimo terreno y esto se da mientras el rublo está ganando terreno contra el dólar que hay que recordar que muchos expertos dicen que la gran perdedora en esta guerra occidental contra Rusia es precisamente todo el bloque europeo que es el más dañado por las sanciones occidentales contra Rusia esto porque se estarían dando un disparo en el pie por causar una inestabilidad energética a raíz de las sanciones que dicen van a bajar a niveles históricos la dependencia que tienen del gas natural ruso lo que obviamente incrementa los precios de la energía y hace que el euro se cotice en menos precio del que se cotizaba hasta antes de estas sanciones sin embargo yo ya les he dicho aquí que la hipótesis de Estados Unidos del Reino Unido de Canadá de Japón de Australia de Nueva Zelanda y de la Unión Europea es decir de todo Occidente no es que las sanciones acaben hoy o mañana con Rusia sino que acaben con Rusia en una década o un poco más entonces ahí se supone que se verán los resultados de las sanciones que se están imponiendo hoy en día mientras tanto claramente nos toca sufrir a todos porque todos en la humanidad estamos sufriendo los estragos de la invasión de Rusia en Ucrania y las afectaciones que eso trajo por las sanciones de Occidente hacia Rusia pero tú que opinas que crees que predice este asunto de que el euro esté bajando cada día más déjame tu opinión en la zona de los comentarios y bueno hemos llegado al final del video del día de hoy les quiero agradecer mucho por haber llegado hasta este punto del video además les recuerdo que me ayudarían muchísimo si comparten este video en todas y cada una de sus redes sociales si además me regalan su opinión en la zona de los comentarios y si además me regalan un like en el video además les recuerdo que si están escuchando esto en Spotify no se olviden de seguir al podcast si están viendo esto en Facebook tampoco se olviden de seguir y de darle like a la página además si están escuchando y viendo esto desde YouTube tampoco se olviden de suscribirse al canal y de activar la campanita para que les lleguen todas y cada una de las notificaciones cuando suba un video nuevo de Geopolítica o de otras cuestiones a mi canal como siempre lo hago les quiero agradecer muchísimo porque este proyecto sigue creciendo única y exclusivamente a la ayuda de todas y de todos ustedes así que muchas pero muchas gracias sin más por el momento peregrinos nos vemos en el siguiente video de Geopolítica hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!